Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Hoy vamos a hacer un nuevo tutorial de batería de la canción ¿Quién podrá? de Averly Morillo Vamos a escuchar el tema y conforme avance la canción Analizaremos las llevadas de la estrofa, el precoro y el coro Comencemos con este tutorial Ok, casi toda la primera parte de la canción Solo lleva voz y instrumentos Voy a adelantar la parte hasta donde entra la batería Ok, y en esta parte que vendría a ser el segundo intro de la canción Ya entra la batería haciendo un groove Que sería más o menos así Y esta llevada un poco más lento sería así Ok, sería más o menos así Y ahora voy a tocar esta parte junto con la canción Ok, y sería más o menos así Y luego de esto continúa con la misma llevada hasta la parte del precoro Vamos a escuchar un poco esta parte Bueno, y en esta parte del precoro cambia la llevada Y sería más o menos así Y esta llevada un poco más lento sería así Bueno, y ahora vamos a tocar esta parte del precoro Junto con la canción Bueno, y sería más o menos así Bueno, y sería más o menos así esta parte de la canción Y luego de esto viene un fill para pasar al primer coro Voy a tocar este fill Y sería más o menos así Ok, y ahora voy a tocar esta parte del fill junto con la canción Bueno, y a continuación sigue el groove del coro Y esta llevada sería más o menos así Y esta llevada un poco más lento sería así Bueno, y ahora vamos a tocar esta llevada del coro junto con la canción Ok, y aquí viene lo que sería el puente de la canción Y la batería entra con bombo en negras Bueno, y va a continuar con el bombo en negras Y voy a adelantarlo hasta la parte donde va a subir la intensidad en la batería Que sería esta Ok, aquí está haciendo una llevada usando el Napoleón y la tarola Esta llevada sería más o menos así Y esta llevada un poco más lento sería así Bueno, y ahora voy a tocar esta parte junto con la canción Y luego de esto viene otra llevada con mucha más intensidad que sería así Y ahora voy a tocar esta parte junto con la canción Bueno, y sería más o menos así esta llevada Y luego de esto viene el solo de guitarra Vamos a escuchar esta parte Ok, y para pasar al solo de guitarra hay dos golpes en la batería Que vendría a ser un fill bien corto Y este fill sería más o menos así Y un poco más lento sería así Y ahora voy a tocar esta parte junto con la canción Ok, y sería más o menos así el fill para pasar al solo de guitarra Y como ya escucharon también ya hice la llevada de la batería Voy a volver a repetir esta llevada que sería en el solo de la guitarra Y esta llevada un poco más lento sería así Y ahora voy a tocar esta parte junto con la canción Bueno, y sería así Y luego de esto se va a repetir el puente de la canción O el segundo coro Donde solamente se van a quedar las voces junto con la batería Vamos a escuchar esta parte Ok, y en esta primera parte del puente La batería está tocando blancas en los toms Y en un compás de cuatro tiempos Los golpes serían en el dos y en el cuatro Sería algo así Ok, y ahora viene la segunda llevada de este puente Vamos a escuchar primero esta parte Y esta segunda llevada con más intensidad sería más o menos así Y ahora vamos a tocar esta parte Desde los golpes de los toms hasta la llevada junto con la canción Bueno y sería más o menos así Y luego de esto va a venir la tercera llevada de la batería Donde va a cargar para volver al coro Vamos a escuchar esta parte Ok, y aquí va a cargar la batería como les dije Y luego van a venir los dos golpes Que ya lo hice anteriormente Sería más o menos así Ahora vamos a tocar esta parte junto con la canción Ok, y aquí la llevada para el coro cambia Sería más o menos así Bueno y no es muy complicada esta llevada Por eso voy a tocar esta parte junto con la canción Bueno y sería más o menos así Y luego de esto vuelve otra vez al puente Pero con otro groove en la batería Vamos a escuchar esta parte Ok, y esta llevada en la batería sería más o menos así ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Bueno y ahora vamos a tocar esta parte junto con la canción. Bueno y sería más o menos así y luego de esto continúa con otra llevada en la batería donde va a cargar que ya enseñé anteriormente. Vamos a escuchar una parte de esto. Bueno y luego de esto baja la intensidad y hasta aquí también llegaría este tutorial. Si te gustó este tipo de contenido te invito a suscribirte, a darle like y si es que se puede dejar un comentario. Nos vemos en un próximo video con mucho más contenido. Chau chau.